Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión les traigo la super previa de la gran final de la Copa América 2024 Lionel Messi tiene otra cita con la historia y acá vamos a ver todos los detalles, imágenes del entrenamiento, posibles alineaciones, horarios, canales y prácticamente todo Así que vamos con todo esto amigos, acá lo tenemos, acá sin cortar vamos a hacer este video porque va a ser la gran final de la Copa América 2024 en Miami Argentina contra Colombia que pinta para ser un partidazo tremendo amigos, sin discusión alguna, las dos mejores escuadras de esta competencia Y que si hablamos por juego colectivo claramente que Colombia tiene un punto a favor, pero no hay que menospreciar a los vigentes campeones de América, del mundo, de la finalísima amigos Porque yo veo en redes sociales bastante gente como que va a ganar Colombia casi que sobrados, no amigos, a ver por favor Si bien es cierto que Argentina no viene desplegando su mejor fútbol, nunca hay que menospreciar la calidad de jugadores que tienen y sobre todo a este grupo que tienen Que sabemos que ya han tenido una experiencia amplia en prácticamente todos los torneos posibles y que siempre van a ser candidatos Y que sí, no vienen dando una gran Copa América, pero eso también estadísticamente influye para que el siguiente partido sea el mejor Y esperemos que pueda ser en esta gran final contra Colombia, veo que como les comento pinta para ser un partidazo Se enfrentan James Rodríguez contra Lionel Messi, el 10 contra el 10, Zurda Mágica contra Zurda Mágica Y que bueno, realmente esperemos también que sea un gran enfrentamiento y una gran exhibición de ambos jugadores James que viene siendo el MVP de esta Copa América, se dice no pasa nada, lleva 6 asistencias, un gol Y que Messi, si bien es cierto no arrancó, de la mejor manera poco a poco ha ido aumentando su nivel Y llega más que óptimo para esta gran final, incluso lo comentó el mismo Leo Messi Acá tenemos al grupo de la selección argentina, la escaloneta van por otra final más, es una locura Cuatro finales consecutivas, ya lleva el seleccionado de escaloni Y bueno, van y quieren ser bicampeones de América Amigos, acá lo tenemos, hay muchas cábalas que seguir Pero claramente que hay que ir paso a paso, pero siempre importante Y confiando en estos chicos amigos que sabemos que son impresionantes Y que además tienen varios elementos extras que los pueden hacer incluso mejores En esta final, que acá tenemos el último entrenamiento de la selección argentina Ahí veíamos a Garnacho y que bueno, si bien es cierto que no ha tenido muchos minutos Claramente que el plantel argentino es basto O sea, si hablamos de calidad individual, creo que sí, que tiene más opciones en el banquillo la selección argentina Pero como les comento, Colombia viene bastante bien Y ojalá que sea un gran partido, ojalá que no sea un partido aburrido Bueno, más patadas que fútbol, no Ojalá que tengan que desplegar más fútbol que patadas Porque ambos equipos claramente que tienen la calidad necesaria Y confiando tanto en Dibu, que decía una más para ser bicampeones de América Pero pasito a pasito, siempre lo habíamos comentado Y bueno, acá los tenemos, vamos a ver incluso más imágenes Esto fue lo que comentó Lionel Messi el día de ayer, que apenas se filtró hoy Que dijo, con Ecuador llegué justo también Bien de la lesión, pero tenía eso en la cabeza De que, güey, ya no me duele Recuerden lo del aductor, que le pasó contra Chile Ya no me duele, ya no nada Pero pues, qué tal pico y me regresa y peor y me pierdo el torneo Bueno, esto es lo que comentaba Lionel Messi Pero, ojo, el último partido, la semifinal Ya perdí el miedo Creo que en estos días que pasaron después Y en la final me voy a encontrar mejor Así que, ojito, ya va avisando Lionel Messi, amigos Que también dijo que Colombia, claramente que va a ser un rival Bastante complicado Recuerden que Colombia llega ya con 28 partidos De manera consecutiva Sin conocer la derrota La última derrota fue en 2022 En un momento vamos a ver contra quién fue Pero, uy, ya realmente llegan con una muy buena racha Que sí, eso puede beneficiar a los colombianos Pero creo que también en algún aspecto psicológico Y propio estadístico, ¿no? También los puede llegar a afectar Ya le pasó con Argentina Recuerden que también llevaba con 30 y tantos partidos De manera consecutiva Sin conocer la derrota Sí llegaba en Mundial de Qatar 2022 Y en la primera fecha pierden contra Arabia Saudita Otro ejemplo que tenemos Y justamente en esta temporada Es el Bayern Leverkusen, ¿no? Que venía ya con, me parece que 50 partidos Sin conocer la derrota O sea, realmente una locura En toda la temporada no habían perdido Ni en Liga, ni en Copa, ni en Europa League Y justamente en el partido más importante Que tenía en la final de la Europa League Se terminaron cayendo cuando prácticamente nadie lo esperaba Así que, como les comento Bien Colombia Que claramente se respeta Pero también tiene algunos elementos Que hay que ir analizando Un poco más a detalle Además de que la experiencia que tienen los argentinos Claramente que no es la misma que tienen los colombianos Pero igual, acá es como los vamos teniendo Un poco sobrados Venían comentando la gente Que vean a los colombianos Bueno, no sé qué tan sobrados Pero sí que es cierto que vean Ya en Colombia declararon feriado este próximo lunes O sea, la final, recuerden, el domingo Y en teoría los colombianos ya no van a trabajar No van a ir a la escuela Para que el lunes puedan celebrar Pero bueno A ver, aún falta que se juegue la final Así que hay que ir paso a paso Y no hay que celebrar antes de tiempo No hay que ser tan bocones Aunque acá lo tenemos Y hablo de bocones Bueno, no por todos los colombianos Pero si no Por unas declaraciones que surgieron también el día de ayer De un exfutbolista colombiano Adolfo El Tren Valencia Que dijo que sin quitar mérito A todo lo que ha hecho Messi Ahora lo puede marcar cualquiera Que igual Di María Que son jugadores Tanto Messi como Di María Que ya no están a un nivel competitivo Así que Bueno, esperemos que estas declaraciones llegan Siempre es Es una mala idea Hablar antes de tiempo, amigos Esto es lo que vamos teniendo Y recuerden que esta fue la última vez Que se enfrentó Lionel Messi a Colombia En una eliminatoria O en la Copa América Fue en 2021 Recuerden este partido Que le da una asistencia a Lautaro Que también Messi se cansó de generarle amarillas A los colombianos Vean cómo le dejaron el tobillo Se fueron tratando de penales Y acá también fue la gran aparición Del Divo Martínez Con el Mirá que te como hermano Así que Tenemos grandes elementos Para poder seguir soñando en grande Buenas cábalas Porque incluso Argentina continúa con esta cábala Que tiene, ¿no? Porque en la conferencia de prensa Del día de hoy Tanto Escalón Y que tiene que estar siempre Como el Divo Martínez Salieron a platicar A responder las preguntas Y esta es una cábala Que se tiene Porque ya lo hicieron En la final De la Copa América 2021 ¿Sí? En la finalísima también En la conferencia de prensa previa En la final De la Copa del Mundo de Qatar 2022 Y lo vuelven a repetir Acá en esta final De Copa América 2024 Así que Vienen acá con las cábalas Amigos Ustedes por favor Sigan con sus cábalas Porque claramente Que es importante Acá en el canal También lo vamos a estar haciendo Y bueno Acá los tenemos amigos De una manera perfecta El Divo Martínez No se comentó mucho En conferencia de prensa Pero lo que comentó Es esto Va a ser nuestra cuarta final Y estamos ilusionados Como si fuese la primera ¿Por qué les comento Que esto es importantísimo? Porque También veo En redes sociales Y mucha gente comentando Que bueno Es que Argentina ya ganó todo Por primera vez Ya son campeones de América Del mundo Ya no tienen la misma motivación O sea Como que dan a entender Que a Argentina ya se la suda Como que le da igual ganar o no Pero a ver amigos Eso también creo que es Menospreciar la mentalidad De este grupo Que tiene un ADN 100% ganador Amigos O sea Cuando eres ganador Nunca vas a llegar a una final Y bueno A ver qué pasa Si ganamos bien Si no pues también No amigos Eso no va a pasar No hay que menospreciar La mentalidad que tienen Estos jugadores Sobre todo gente Como el Divo Martínez Así que Esto es lo que se tiene Y la mentalidad Es algo que podría incluso Perjudicar a los colombianos Porque Históricamente Colombia Más allá de que ha tenido Grandes jugadores A nivel individual Nunca ha sido un colectivo Este Que está acostumbrado ¿No? A llegar constantemente A finales De todos los Torneos que disputan ¿No? De hecho se han quedado Incluso en En bastantes ocasiones Fuera incluso De la Copa del Mundo Así que Eso claramente Que les puede jugar En contra Yo veo que Colombia está festejando Bastante Que sí que lo tienen que hacer Amigos Pero Creo que tienen También que guardar Un poco más de cordura Porque Ya propios colombianos Y algunas otras Personas externas Ya te dan Como que amplio Favorito a Colombia Cuando eso Nunca lo puedes hacer Con esta selección Argentina En la final Así que Bueno Esto es lo que se tiene Del Dibu Martínez Otra cábala Que van a continuar Es que Además de que Argentina va a jugar Del biceleste Y Colombia Con su clásica Camiseta En color amarillo También el Dibu Martínez Va a repetir En color completamente verde Como ya lo hizo En la final De Qatar 2022 Así que De momento Siguen y siguen Pegando con las Con las cábalas Y hay que seguir También por acá Amigos Otro elemento También importantísimo Y diferencial Que creo que puede ser esto Es que Es el último partido De Fideo Di María Amigos De Angelito Di María Está ya más que confirmado Que esta final Va a ser su último partido Con la selección argentina Y claramente Que va a dar El 3000% Para poder Levantar Para poder hacer Que su último partido Su última final Pueda ser Un resultado positivo Que sí Di María ya ganó Copa América Copa del Mundo Finalísima Medio Olímpica Pero Ustedes realmente creen Que a Di María Le da igual Ya ganamos todo Si no ganamos mañana Está bien Ya me retiro Y listo No Claramente que no Y el grupo Además de esta motivación Que tienen por Por Fideo Di María Amigos Además de que Esta motivación También que significa Jugar la gran final Tienen este extra Que es lo de Di María Que tienen Y ya lo comentó El propio Fideo En la conferencia de prensa Perdón Cuando terminó el partido Contra Canadá Que también Messi En la semifinal Dijo bueno Hay que dar todo Porque el último partido De Di María Tiene que ser la final Así que Claramente que están Mentalizados con todo eso Y ojalá que El hombre de las finales Fideo Pueda volver a picar Otra pelotita Ya lo hizo En inferiores Ya lo hizo En Copa América Ya lo hizo En Mundial Ya lo hizo En Finalísima Y esperemos Que se pueda repetir La historia Amigos Toquemos madera Andulemos cualquier tipo De mufa Pero esto también Es un elemento Importantísimo Que tiene a favor La selección argentina Y bueno Otra cosita que hay que comentar El árbitro para la final Ya lo habíamos comentado Es un árbitro brasileño Se llama Rafael Claus El árbitro de la final Y hay algunos datos importantes Porque mucha gente diría Bueno El brasileño Le va a pitar todo En contra a Argentina No Esperemos que no Esperemos que no Pero el otro dato Que les quiero compartir Es esto Porque la última derrota De Colombia Antes de este invicto De casi 30 partidos Fue justamente Contra Argentina En el 2022 Y con este árbitro Con este juez En el encuentro Así que Bueno Claramente hay que estar Más que atentos Bueno Podría ser una muy buena Coincidencia Ojalá que sí Y en ese partido Ya saben que no hubo Absolutamente ningún tipo De polémicas Porque mucha gente Ya está tomando esto Como que bueno Ahí está la Conmebol Para ayudar a Argentina La final va a ser Contra Colombia Y con este árbitro Para que vuelvan a ganar No O sea Simplemente es una coincidencia Además de que se tiene Un saldo favorable De Argentina Dos triunfos Y dos empates También el último partido Que dirigió de Argentina Fue Argentina-Brasil O bueno Brasil-Argentina En el Maracaná Por eliminatorias Hace no mucho Así que Bueno Esto es lo que se tiene En el show Ya lo sabemos En medio tiempo Va a estar Shakira Esta cantante legendaria Que es de origen colombiano Y que bueno También no No lo comento Porque no es como que Bueno Ojito Que ya están ayudando a Colombia Ya lo saben Obviamente que no Sabemos que tiene Una trayectoria Más que extensa Nuestra querida Shakira Y bueno Va a estar cantando Pero lo que sí Que hay que Hay que apuntar Amigos Es que se estuvo Filtrando Y rumoreando Que como iban a ser Un show espectacular Y que Shakira Quería cantar No sé cuántas canciones Que el entretiempo Amigos O sea Que terminaba Los 45 minutos Y que en lugar De tener de descanso 15 Que iban a ser 25 Que era realmente Una locura total Es una estupidez Se me hace así Amigos Tratar de cambiar Las reglas Del fútbol Sería Entonces Esto se estuvo filtrando Afortunadamente Amigos Afortunadamente Esto en teoría No va a ser verdad Y de hecho Ya tenemos información De Gastón Edulo Ojalá que esto No sea así Bueno Porque realmente No tiene ningún tipo De sentido Se van a enfriar Los jugadores Bueno Creo que fue Más un rumor Que fue más allá Y ojalá Que no sea así Que sean los 15 minutos Y listo A lo mucho 16, 17, 18 Y listo Porque justamente Esta La Conmebol No estuvo jodiendo Tanto con que no salían A tiempo Los técnicos Y los jugadores Y como van a venir Ahora de Ah bueno Pero en el medio tiempo Vamos a estar 20 minutos En lugar de 15 Esto en teoría No va a ser así Y de hecho Lo comenta el propio Gastón Edulo Así que vamos a escuchar Lo que comenta Ojito Así está el campo de juego Del Hard Rock Stadium A un día a la final solamente Se lo ve mejor Que en las otras canchas Confirado Abel Pinto va a cantar El himno nacional argentino Karol Chirin El himno nacional colombiano El entretiempo No va a durar 25 minutos Como dijeron Para gastar Shakira Si se puede llegar a tener Más de 15 minutos Pero no media hora En 25 minutos Por lo menos En Comebol Dicen Que no es así Cuatro y media de la tarde Habla de Caloni Confirmado contigo Martínez Bueno eso ya es otra información Este video fue de la mañana Pero bueno Ahí lo tenemos Afortunadamente No va a ser así Al parecer van a ser 16, 18 minutos Pero ojalá que sean Menos de 20 Y listo Porque si no realmente Esto puede afectar A los jugadores De ambos equipos Porque se van a enfriar Y esto Pero bueno Esto es lo que vamos teniendo Se va a jugar en el Hard Rock Stadium Aquí lo tenemos Recuerden en Miami No es el estadio Del Inter Miami Porque hay una desinformación Tremenda Diciendo que Ojo que Messi Va a jugar En donde vive Y en donde juega Con el Inter Miami No Esto no es así Por favor no se pongan Esta mentira Este estadio Principalmente Se utiliza para los Delfines de Miami Para un equipo De fútbol americano Pero que ya se cambió En esta Copa América Para la Copa América Y para jugar fútbol Entonces Pues bueno Acá lo tenemos En teoría El césped otra vez Ya está mejor Que es el estadio Que ha venido Presentando un mejor césped Así que Eso es importantísimo Y ojalá que mañana Pueda ser escenario De una gran final Que podamos hacer Gran fútbol Esto es información Que tenemos Acerca del campo Y ahora vamos Con las posibles Alineaciones Primero arrancamos Con los defensores Del título Argentina Que en teoría Saldría con Ya lo sabemos Dibu Martínez En el arco No hay ningún tipo De duda Lisandro Martínez Y Cuti Romero Como la saga defensiva Se planteaba Que igual Y pudieron Otamendi Porque sabemos Que los colombianos Por juego aéreo Realmente son letales A pelota parada Pero en teoría No haría muchos cambios Entonces Lisandro Martínez Cuti Romero Tagleafico Montiel Por la lateral Montiel Creo que se ganó Su puesto titular En las semifinales Además de que Por ese lado Recuerden que está Luchito Díaz Y ojito Hay que contenerlo No hay que tener Un lateral tan ofensivo Después en el medio campo Enzo Macalister Y Depol Creo que acá No va a haber Ningún tipo de cambio Bueno Se podría dar Que en el partido Enzo cambie Como interior Y Macalister Como 5 O al revés Pero bueno Yo me quedaría Con Enzo por acá Y Macalister Un poco más libre Y arriba Ya lo sabemos Messi Di María Y Julián Álvarez Amigos Si o si tienen que repetir Como la final De Qatar 2022 Yo creo que Di María Tiene chances De poder jugar Por la izquierda Como lo hizo En aquel 18 de diciembre De 2022 Pero bueno También podría estar jugando Por acá Bien pegadito a banda Para no permitir La subida Tanto de Luis Díaz Como de Mojica Que creo que también Es importante comentarlo Yo creo que se pueden ir rotando Pero bueno Messi sabemos que Un poco más libre Arriba con Julián Y Di María Tiene que jugar Ultra motivadísimo Porque es su último partido Con la camiseta De su país Así que Esto es lo que se tiene Y díganme por favor Que alternativas Ustedes podrían plantear Y también tenemos esto El cuadro que presentó Colombia en la semifinal Contra Colombia Perdón Contra Uruguay Que recuerden Que no va a tener A lo que venía siendo El mejor lateral De la copa Daniel Muñoz Que fue expulsado Claramente Que no puede estar en la final Y acá es donde Hay que tratar De hacerles daños Por eso les comentaba Que si Di María Podía jugar por el otro costado Porque va a entrar Seguramente Santiago Arias Este futbolista El número 4 Que bueno Obviamente que tiene calidad Pero no es el mismo rendimiento Que tiene Daniel Muñoz Y bueno prácticamente Colombia va a salir Con este 4-2-3-1 Ya lo sabemos James más suelto Más libre Jugando como 10 Las bandas jugadores Rapidísimos Córdoba que también Te baja todas las pelotas O sea Realmente amigos Se espera un partido Complicadísimo Pero bueno Más o menos esto Es lo que se estaría planteando Acá tenemos los horarios Para la final de la Copa América Para que por favor Le tomen captura Pongan pausa Pero más o menos A esta hora Se estaría haciendo El enfrentamiento Acá veo que en México Ponen que es a las 19 horas Yo creo que no les han notificado Que ya México Ya no cambia de horario Ya no suma o resta ahora Así que en México Va a ser a las 6 Veo que en Colombia Sí que es a las 7 Así que igual Estén atentos Más bien a mi canal Activen las notificaciones Porque vamos a arrancar Una hora y media Yo creo amigos Antes de que arranque el partido Porque no vamos a estar en vivo Para la final de la Eurocopa Pero sí vamos a estar en vivo Para la final de la Copa América Y por acá lo pueden checar O igual ya saben Pueden darse una vuelta Por mi canal Y por acá les diremos En dónde En dónde ver el partido Si no cuentan Con alguna de estas señales Así que Esto es lo que tenemos Como les comento Va a ser un partido complicado Colombia rival Que claramente Que hay que respetar Pero esperemos Que por el bien del fútbol Pueda ganar El equipo que juegue bien Que juegue mejor Y ojalá que pueda ser La Argentina de Leonel Messi El último partido de Di María O sea Esperemos que tenga Ese gran condimento Y que pueda ser Un gran espectáculo de fútbol Y claramente confiando En el mejor futbolista De todos los tiempos Que ya otra vez Hay que repetir Mucha gente está menospreciando No solamente la selección argentina También a Leonel Messi Y te lo quieren vender Como que ya Bueno ya está acabado Ya nada más juega Porque sí No amigos por favor No se menosprecia Al 10 Al mejor de todos los tiempos Y menos que él ya advirtió Que se viene sintiendo mejor Y que incluso Va a estar mejor Para la final Que para el partido inaugural Así que Eso ya está advertido Ojalá que sí amigos Toquemos madera Acá vamos a estar apoyando Pase lo que pase Gracias por ir hasta el final Y por último No olviden visitar GamisetasFootball.cn Porque tienen la mejor calidad Al mejor precio Envío gratis Casi a cualquier parte del mundo Y acá tenemos Todas las equipaciones Argentina, Colombia Y de todas las elecciones Y tenemos códigos de descuento Para un 12 O hasta un 15% Descuento adicional Así que Vayan a chequearlo amigos Les dejo toda la información Aquí abajo Gracias Y los veo justamente por ahí En los comentarios Chau